¿Te has preguntado cómo logran pintar cientos de objetos como el pasto, hojas, ladrillos u otros objetos en cantidades masivas y aún así tener un buen rendimiento en el juego? A continuación te mostraré una técnica para hacerlo, usando GPU Instancing en combinación con Material Property Block. Pero antes de empezar, ve y suscríbete a Patreon, donde vas a encontrar todos los archivos y proyectos originales que he generado a lo largo de este canal para que puedas descargarlos y usarlos de manera libre, además de contar con ayuda personalizada para tu proyecto, tips exclusivos de desarrollo y poder participar en la votación del siguiente video para el canal. Ahora sí, comenzamos. Ten en cuenta que utilizaré Unity 2021 con Universal Render Pipeline para poner en práctica este ejercicio. Para poner esto a prueba, voy a tomar un elemento recurrente en los videojuegos, el pasto. ¿Cómo optimizamos nuestro pasto? Normalmente vamos a tener escenarios con grandes cantidades de vegetación. Ahora mismo tenemos cientos de objetos 3D. Todos usan el mismo material. Y si damos play a la escena y activamos el profiler para monitorear el rendimiento del sistema, notaremos que ahora mismo se genera cierta cantidad de draw calls, ya que está haciendo una llamada por cada objeto de pasto dibujado en pantalla. Vamos a empezar por optimizar esta parte. Y para esto vamos a utilizar lo que se conoce como GPU Instancing. ¿Qué es GPU Instancing? GPU Instancing es una técnica de optimización que Unity proporciona para pintar en pantalla múltiples copias de un mismo objeto en una sola o con muy pocas llamadas de draw calls, es decir, con poco impacto en el rendimiento. Ahora mismo, este es el número de draw calls que tenemos en escena. Podemos apreciar que no tenemos ningún tipo de batch funcionando. Esto es bastante caro para el rendimiento de nuestro sistema, ya que está pintando de forma individual cada pieza de pasto en pantalla. Tenemos que entender que GPU Instancing es una propiedad del shader que poseen los objetos en pantalla, y no todos los shaders son compatibles con el mismo. Los materiales que Unity nos proporciona por defecto tienen habilitado este proceso. En el caso de este pasto, tiene un material estándar de Unity URP. En la sección de opciones avanzadas, encontrarás la casilla GPU Instancing. Basta con activarla y ya está. Para saber que está funcionando correctamente, bastará con ir al profiler nuevamente y comparar los números entre los draw calls generados cuando GPU Instancing se encuentra activo, en contra de cuando está desactivado. Como puedes notar, hay una diferencia importante entre el número de instrucciones que se piden a la computadora teniendo GPU Instancing encendido o apagado. Por supuesto, tú deberás buscar siempre tener la mejor calidad gráfica para tu proyecto con el menor número de llamadas posibles. Y GPU Instancing permite optimizar muchísimo una escena, pero tiene sus limitaciones y requerimientos. Para que GPU Instancing funcione, debes tener en cuenta dos cosas. La primera es que los objetos que posean este shader deben utilizar el mismo mesh, por lo que si tienes por un lado un montón de esferas y por otro un montón de cubos, estos se dibujarán en instancias distintas provocando llamadas diferentes en la GPU. Y segundo, los objetos también deben compartir el mismo material, por lo que estás limitado a usar un material y el mismo mesh si quieres hacer uso de esta herramienta. Ten en cuenta que pese a esto, sí que es lícito darle variedad de tamaño, rotación y traslación a los objetos agrupados en GPU Instancing. Considera dos cosas más. La primera es que si estos objetos dentro de GPU Instancing están marcados como estáticos, Unity dará prioridad a la función Static Patching y eliminará la función de GPU Instancing de estos objetos. Unity te mostrará una advertencia sobre esto en la consola si te llega a pasar. Y la segunda es que, incluso con esta técnica de optimización, la efectividad de la misma dependerá mucho de la complejidad del shader que estés usando. El shader por defecto de Unity es complejo. Puede proyectar color, texturas, mapa de normales, metálicos, smoothness, occlusion, proyectar y recibir sombras, etc. Entre más complejo sea tu shader, más pesado será para la computadora procesarlo, incluso usando GPU Instancing. Sin embargo, esto de usar el mismo material puede ser muy restrictivo. ¿Qué pasa si quiero darle variedad visual a mis objetos dentro de GPU Instancing? ¿Cómo lograrlo si no puedo usar diferentes materiales? Bien, hay una solución para eso. Vamos a hacer uso del Material Property Block. La aplicación de Material Property Block consiste en utilizar un solo material para aplicarlo a distintos objetos utilizando diferentes propiedades, diferentes colores, texturas o en general modificar las propiedades del shader. Para ejemplificar esto, he creado distintos materiales de tipo Onlit, solo con un color, y se los he asignado a diferentes objetos de pasto para tener variedad. Este es el resultado. Ahora, voy a activar GPU Instancing en cada uno de estos materiales para optimizar el rendimiento. Y este es el resultado. Ha mejorado bastante, pero puede mejorar más. En lugar de usar distintos materiales para cambiar de color la vegetación, utilizaré el mismo material para todos los objetos, pero con diferentes propiedades de color, con la finalidad de reducir todavía más el número de drogols. Voy a escribir un shader nuevo de tipo Onlit. Para entender bien de qué va esto, modificaremos solo la propiedad de color en este video. Voy a eliminar todo lo que tiene que ver con el fog. Voy a crear una propiedad de color. Hay que prestar mucha atención a cómo nombramos esta propiedad, ya que usaremos este nombre más tarde para modificar el color. Lo primero que voy a hacer, es agregar un nuevo pragma llamado Multi-Compile Instancing. Este habilitará la opción de GPU Instancing en nuestro shader. Pero eso no es suficiente. Debemos crear un ID para cada una de estas instancias de color. Para esto, declararemos nuestra variable de color de la siguiente manera. Dentro de los paréntesis, debes escribir el nombre que usarán las siguientes instancias. Yo le llamaré Props. Lo que sigue, es que debemos escribir las siguientes líneas de código en el Vertex y Fragment Shader. Esto nos permitirá crear distintas instancias del Vertex y el Fragment Shader y tener un color distinto por cada instancia. Finalmente, creamos un float4, al que llamaré Color. Al que le pasaré las propiedades de instancia y color que definimos previamente en el shader. Le diremos al Fragment Shader que nos regrese esta nueva variable de nombre Color. Vamos a guardar el shader. Regresamos a la escena. Vamos a crear un material nuevo a partir de este nuevo shader para comprobar que funcione correctamente. Ahora mismo no debería tener mayor función que asignar un color. El shader nuevo ya funciona correctamente. Y tenemos disponible la opción de GPU Instancing para optimizar los objetos en escena. Pero aún tenemos que poder cambiar las propiedades de color por objeto utilizando el mismo material. Para esto, necesitaremos crear un script de C Sharp. Voy a crear un nuevo script al cual llamaré Color Controller. Este script nos permitirá generar instancias de color distintas por cada objeto que tenga nuestro shader utilizando el mismo material. Este código es muy simple. Vamos a escribir dos variables. Una de color y un Material Property Block. Vamos a preguntar si nuestra variable de Material Property Block está vacía. Si es así, crearemos una nueva. Obtendremos el componente Renderer del objeto que tendrá este script. Esto para acceder a las propiedades del material y poder modificar sus valores. Ahora, vamos a invocar la función SetColor de nuestra variable de Property Block. Esto nos va a permitir cambiar el valor de un color en el material. Para hacer esto, tenemos que colocar el nombre de la propiedad de color que queremos afectar. En mi caso, lo nombré como, guión bajo, color. Recuerda que lo que pongas entre comillas debe ser el nombre exacto de tu variable de color dentro de tu shader. Y finalmente, en el siguiente campo, le diremos de qué color vamos a pintar el material. Esto será dictado por la variable de color que definimos en este script. Le pasamos los valores de nuestro Material Property Block a las propiedades del Renderer y eso es todo. Guardamos el script. Voy a asignarlo a cada objeto de pasto en mi escena. Y ahora, desde el script en el inspector, puedo cambiar el color a cada uno de estos objetos de manera individual, utilizando el mismo material. Ahora sí, ya puedo tener todas las variantes de color que quiera en mi vegetación. Así como tener cientos de objetos en pantalla utilizando GPU Instancing, que, en combinación con Material Property Block, nos da un resultado bastante óptimo en el rendimiento con un número de draw calls bastante bajo. Aquí puedes observar esta misma escena si utilizamos distintos materiales para los colores, con y sin GPU Instancing activo. Y finalmente, con ambas técnicas de Material Property Block y GPU Instancing funcionando. Si quieres saber cómo realizar esta misma técnica para tener distintos tipos de texturas utilizando un mismo material, podrás revisarlo en Patreon, en donde estaré publicando la manera de conseguirlo. Ya ha sido mucha información para este video. Quiero agradecer a los mecenas que ya forman parte de Patreon. Su contribución es altamente valiosa para este canal. Suscríbete, dale like, compártelo y te veo en el siguiente video.